Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Choucero. Hoy estamos en la hermosa ciudad de San Petersburgo, mientras San Pedro Sula vino Elber a visitarnos. Este, nosotros estamos en casa con un invitado muy especial, amigo. Sufrimos juntos en la policía, en la NAPO. Y pues un respeto mutuo que nos hemos tenido a lo largo de ambas carreras y de verdad de admirar un personaje que mucha gente lo quiere en el billete atrás este. El que puso a correr a los influencers. El que puso a correr a los influencers, a los policías de todos los países. Puso a correr a todos los policías de todos los países. Agasú, que no corre, lo puso a correr. Ahí me pudo, ahí andaba gateando, pero puso a correr a Luisito Comunica. Con el tobillo hinchado usted. Con el tobillo hinchado. Y puso a correr a Luisito Comunica. Imagínate, vos poniendo a correr a Luisito Comunica. Uy, imagínate. Qué nivel. Por lo menos la historia, pero lo hizo, pues. Y hasta Nayib, pues, le dijo. Ajá, hasta... Hola, chin. Hola, chin. Con que Nayib sepa quién sos. Ya, de ahí ganaste en la vida. Ya tenés el cielo ganado. Ya, ya estuvo, ya. Y, aunque casi le da algo allá, pues, Guatemala. Casi le da... Ajá. Casi le da... De baja, de baja. En vez de irse, se vino. No, no, hombre. Bueno, señores. Hoy tenemos un invitado especial. Y le queremos dar una grata bienvenida a Mr. Increíble, alias... No, ¿cómo es? No, Chin Fujiyama, alias Mr. Increíble. Eso. Ey, Chin. Gracias, gracias. Loco, bienvenido. Un año planeando esto. Más de un año, casi. Pero ni los embarazos se planean tanto como este podcast. Muy contento de tenerte acá. Bueno, la verdad, 3.000 kilómetros. Ya hemos tenido un podcast. Yo creo que... Sí, fue como más informal, va. Más informal, que está en Canal 11, donde nos hablaste un poco de tu vida personal, de tus sueños, de tus anhelos. Y mirá cómo es la vida de maravillosa. Todo lo que has logrado, estoy seguro que esto lo has ido planeando de acuerdo a las eventualidades y a todo lo que has vivido. Y vamos a hablar un poco de todo ese viaje. Fueron 3.000 kilómetros. Todo ese viaje que hiciste y todo ese proceso físico, mental, creativo, sacrificio, aventura, los retos, cosas que uno no planea, porque eventualidades pasan a mil porque es algo que no tiene precedentes porque alguien no lo ha hecho. y vos vas descubriendo poco a poco lo bueno y lo malo y lo pesado y lo difícil y todo este reto, va. Y antes de empezar, pues, te quería felicitar, loco, porque yo no puedo correr ni 5 kilómetros. Con todo el respeto, pues. Con todo el respeto, pues. No puedo correr. Pero ¿cuántos corrieron esta vez? Mira, yo corrí... Es que la altura fue... No, pero sea sincero, va, chinca. Sea sincero. Mira, en el primer reto, el choucero corrió 27 kilómetros. ¿En serio? Sí. Yo corrí 2 y este 25. Entonces, el choucero, estamos hablando del choucero. ¿Y ahorita cuánto corrió el choucero? Ahorita yo corrí 6. ¿Y usted? 6 y medio. 12, entonces corrimos. Ajá, ajá. 12, sí, 12. No, 12 kilómetros, pues. Sí, sí, sí. Yo ya después ya cacahuate, pues, porque el clima... Sí, estaba llorando ese día también. Yo creo que es uno de los factores más difíciles, va, el clima. Sí. El clima. Pero bueno, chin, antes que todo, ¿cómo se te ocurrió esta idea de los 3.000 kilómetros? Pues, para muchas personas, tal vez fue la primera vez que me vieron en YouTube haciendo este reto, pero ya era la tercera de este tipo. El año pasado hice un reto de correr 125 kilómetros y este año, en abril, hicimos otro de 250 kilómetros. Entonces, esto de correr 3.000 kilómetros fue un estirón bastante grande en cuanto a la dificultad y kilómetros, pero ya llevamos más de un año en este deporte de correr largas distancias y, como tú dices, yo he estado haciendo otros retos como de Anapo, Comando Cobra, varios retos físicos y mentales y, pues, llevaba como más de seis meses planeando esto. Y cuando logré hacer el reto de 250 kilómetros, yo me sentí como que ya era posible. Oye, pero pasar de 250 a 3.000, compa, está potente. Está potente. Sí, fue un poco demasiado el salto, creo. Sí. Yo recuerdo que lo compartiste, no, antes de publicarlo, lo compartiste con algún influencer. Creo que Supremo ya sabía, ¿verdad? Yo ya sabía que nos platicamos. Yo me acuerdo que te dije, loco, seguro que querés hacerlo desde ahí. ¿Te acordabas? Ese truco se hace una vez. Ese truco se hace una vez, le dije yo. Y muchos de nosotros creo que te pedimos que tuvieras mucho cuidado porque lo hiciste desde una zona bastante complicada. Sí, yo pensé que ustedes iban a estar como emocionados, pero creo que todos que escucharon eso antes de que lo publiqué, yo creo que era más como un susto. Más preocupados. Preocupados, sí. Esa fue la reacción. Y sí, mi reacción fue de loco, este man, tenés cuidado. ¿Y por qué no la gente es de Guate? Le dije, de Guate para acá mejor. Más cerquita. Más cerquita. O de Ciudad de México para acá. Y me acuerdo que a pesar de todo eso, Chig no le importó y el man sabía, me imagino que tenías presente los riesgos, ¿verdad? Sí, sí, no, ya había hablado con mi familia, con todo el equipo y estábamos conscientes, aunque uno no sabe lo que es real hasta que va. ¿Qué plática tuviste con tu familia antes de este reto de los 3.000 kilómetros? Pues, solo prácticamente hablé con mi hermano sobre los riesgos, todas las medidas que él tenía que tomar en el caso de lo peor. Y a los demás de la familia solo les dije que iba a hacer un reto así y no les dije mucho, no les di muchos detalles, por ejemplo, Reynosa, cosas así, porque cualquier persona si buscas Reynosa en internet o en YouTube solo va a encontrar cosas muy negativas y no quería asustarlos. Ok. ¿Y por qué decidiste Reynosa? O sea, ¿qué tiene Reynosa de especial para que vos hayas decidido iniciar ahí? Pues, quería comenzar de una ciudad fronteriza de Estados Unidos y México hasta Honduras y estaba Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana, había varias opciones, pero viendo el calendario de lo que teníamos, pues, desde Tijuana es mucho más lejos. Entonces, calculando 42 kilómetros por día, quería llegar a Honduras ya por muy tarde en noviembre. Entonces, decidí, digamos, era entre Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Y son ciudades cercanas y todos son conocidos como lugares peligrosos. Y estudié las tres ciudades y leí lo que decía en el gobierno de Estados Unidos de las tres ciudades. Entonces, comencé a buscar grupos de Facebook de corredores en las ciudades fronterizas y en Nuevo Laredo me respondía. Entonces, un poco antes del reto, yo fui a México para averiguar la situación a ver si era verdad todo lo que miraba en las noticias o qué onda ahí con el nivel de peligro en realidad. Y cuando escribía a la gente de Nuevo Laredo, ¿qué tal si vengo y tomemos un café y me pueden decir qué tal la situación aquí? Y después de hablar varias semanas cuando le dije que nos vemos, no sé qué onda, pero después dejaron de responderme. ¿En serio? O sea, vos estabas como esperando reunir con ellos para el tema. Entonces, yo supongo que ellos, más bien, en vez de yo estar con miedo de ellos, ellos se asustaron de mí pensando que yo iba a hacerles algo o yo era una identidad falsa o no sé. Se dieron votado prácticamente. Entonces, yo dije, ¿qué onda? Si la gente está tan así, no sé, asustado a la defensiva, quizás el ambiente de allá sí es un poco tenso. Entonces, descarté Nuevo Laredo y Matamoros como que viendo las noticias se habían secuestrado unos norteamericanos y los mataron hace un poco. Entonces, yo dije que quizás Matamoros es un poquito extremo, más complicado. Y entonces, decidí en ir a Reynosa a ir a visitar la ciudad. ¿Hiciste algún tipo de turismo solo para Mediover? Solo fue como un par de horas. Solo fuiste, aterrizaste, viste un par de horas y te fuiste. Sí, estuve como un par de días, pero a Reynosa solo fui y volví el mismo día. ¿Y cuál fue tu primera percepción de Reynosa? El camino que son más de 200 kilómetros desde Monterrey a Reynosa en el desierto es un poco espantoso porque por todo lo que pasa ahí y lo que miran las noticias y es puro desierto, no hay nada, a veces no hay ni gasolinera y pasan carros de policía como Black Mambas cada rato y están ahí por algo. Entonces, la ciudad, por decir, yo me sentí tranquilo, pero es en la ida que el ambiente lo vi un poco complicado. En tu video, Chin, hablando del desierto, vi que te encontrabas bastantes alacranes, culebras y luchabas bastante con la deshidratación. Con todo eso de la logística que vos llevabas sabiendo que ibas a estar en un desierto, ¿cómo era? O sea, ¿qué le decías a tu equipo o tu equipo qué tenía que llevar para que ustedes no les agarrara ese tipo de deshidratación o ese tipo de complicaciones en medio de un desierto? Sí, nosotros, gracias a Dios, habíamos hecho dos retos anteriores para ir mucho más preparados que lo primero, porque en el primero estuve hospitalizado con arritmia cardíaca, casi pierdo la vida por mal preparación física y con hidratación y todo eso. Entonces, en ese caso yo había preparado físicamente corriendo en pleno día en Progreso 40, 45 grados para adaptarme al calor. Para ese reto de los 3.000. Para los 3.000. Preparé como tres meses corriendo en el calor al propósito y físicamente me sentí algo preparado pero obviamente en Progreso no hay montañas y es muy húmeda mientras que en México hay muchas montañas y es clima seca entonces es muy diferente y pues yo compré un montón de sueros, de polvo, también tenía tenía un chaleco de hielo preparado, había comprado un chaleco donde se mete como cosas de hielo y pesa bastante para, no sabíamos hasta qué grado iba a llegar el calor. Nunca llegaba al punto de usarlo y más bien una vez lo sacábamos pero nos dimos cuenta que el hielo o sea, tuvimos que haber preparado el hielo el día anterior así en su lugar y no lo pudimos usar pero sí, comprábamos un montón de cosas así, chaquetas, chalecos que tiene ya sus compartimientos donde puede guardar agua, hielo, semillas, cosas así entonces fuimos preparados pero la adaptación corporal en ese calor seco de 45 grados fue muy extremo en el primer día del reto me quedé deshidratado y me llevaron a los médicos me pusieron suero los doctores preocupados eso fue como el segundo día del comienzo del verano de México vos iniciando y te paleta métanme en arroz mucho borroso pero ya entrenando en progreso yo me había quedado hospitalizado varias veces también entonces ya ya era algo normal para mí para muchos corredores que hacen ultramaratones después de un ultramaratón muchos tienen que poner suero cosas así pues es parte de este deporte extremo ahora ¿cómo conseguías autos? vos alquilabas autos de estado en estado ¿cómo hacías para entregarlos? porque imagino que ibas del punto A al punto B y después ¿cómo hacías para el tema de entrega? o un solo auto manejaste hasta acá sí muchas personas me preguntan así sobre la parte física del reto y obviamente es difícil pero la parte mucho más difícil fue la parte logística por ejemplo solo con lo del vehículo fue muy complicado hablábamos con muchas empresas a ver si nos patrocinaban nada entonces tuvimos que buscar personas locales que tenían vehículos y arriesgarnos con lo que ellos tenían con personas desconocidas que nos ayudan como motoristas rentándonos sus carros les pagábamos por vehículo pero habían vehículos que no no daban más no cumplían no cumplían y quedábamos se deshidrataban también más que nosotros estoy cansado entonces es horrible estar en el desierto y algo le pasa al vehículo y no hay salida pues y de todas las personas civiles que te patrocinaron o te alquilaron o te prestaron el vehículo ¿tuviste algún mal presentimiento? ¿o pasó algo que vos dijiste? qué hermoso el medio ambiente ¿cómo se llama esto? flor y fauna flor y fauna qué belleza es lo que Honduras más tiene es lo que más hay que cuidar hay que cuidar con los carros híbridos compañero eso es una forma muy importante de cuidar el medio ambiente y Javal Jolion híbrido llegó para apoyar también a eso y usted que manejó hoy hasta acá cuéntenos la experiencia ¿qué vio? ¿qué le gustó? yo vi una de las herramientas que trae este Javal Jolion es el sistema de puntos ciegos compañero usted venía tranquilo a veces uno es volado y mire ahí le avisa cuando viene alguien ahí ¿cómo se sintió con el techo panorámico? uy usted podía ver de todo mire ahí queda viendo usted como qué lindo qué bello mira Javillota ahí está y cómo lo mira con el techo panorámico ahí está lo que yo digo ahí está ¿cómo se sintió cargar su teléfono de manera inalámbrica? uy sí usted que nunca me deja cargar los teléfonos ahí solo ¿cómo? o lo se pone o lo se pone ahí está saca el teléfono ahí está y la pantalla la manipulación de la pantalla ahí maneja el aire acondicionado ahí está todo buenísimo no maneja su vida porque es verdad pues correcto y hablando de manejar independiente ¿probó el manejo autónomo? autónomo sí en las curvas uy en las curvas ahí mire ahí en el solo déjate llevarme decía y confía y yo confié no 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 en el carro si puedo confiar en ella no eso es cierto confía en su carro no en ella ahí está y sin olvidar Chele que este vehículo nos cargas ahí como que dice el percolador este no es de enchufe este tiene un sistema de carga llamado frenado regenerativo usted que es científico explícale carga la batería cada vez que anda frenando porque somos pro al medio ambiente correcto y si usted frena ahorre y carga batería y combustible lo que yo digo y donde puede comprar este carro usted lo puede comprar mire en San Pedro Sula en la agencia exclusiva avenida circunvalación aquí en Tegucidad para donde correcto en Premier Motors en Teus agencia GWM en San Pedro Sula buenísimo y mientras usted la piensa y analiza dice yo quiero un carro que cuide el medio ambiente mire lo quiero que tenga este hecho panorámico o quiero solo ir a probar a manejarlo ay usted quiere solo probarlo usted puede ir a la agencia mientras nosotros seguimos de viaje sí vámonos vamos porque vamos tarde mire este carro se queda Jason no se huya vamos vamos pasó de todo pasó de todo y pues nosotros normalmente llevo mi equipo Franklin todos que trabajan conmigo ya 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 los conozco mientras en en este tipo de retos en otros países tiene que contratar gente local y pues había de todo había gente que respondía y otras personas que fue muy complicado y es una cuestión de de suerte y yo como el líder del grupo muchas veces tuve que pues mientras que estoy corriendo en una situación de vida o muerte ir solucionando problemas interpersonales discusiones entre diferentes miembros del equipo y fue la verdad muy muy estresante terminar de de correr prácticamente en un estado donde debo de estar en un hospital y y una persona viene y me está quejando de otra persona y después cuando se va esa persona viene otra persona y me está quejando de otra situación o una persona intenté escuchar a todos pero pero no es fácil porque recuerdo que ando prácticamente en momentos como casi convulsionando del cansancio y de deshidratación pero obviamente es el deber más importante de un líder de un grupo de mantener mantener unido el grupo no no fue posible en todas las situaciones y había momentos donde casi se se desintegró todo el reto pero pues seguimos y eso sí fue una parte difícil y del vehículo fue un punto muy difícil tuvimos que cambiar vehículos varias veces una vez quedábamos sin vehículo y tuvimos que avanzar en un turismo con todas nuestras maletas cámaras y Franklin estaba estaba sentado grabándome desde el baúl y aguantando calor las piernas para arriba y no fue muy peligroso también para él al final conseguimos una pareja que nos apoyó con un carro de de paila eso fue fue bastante bueno y cuando ya llegamos a Guatemala gracias a la empresa Avis una empresa que renta vehículos nos rentaron nos dieron gratis un un busito y pusimos Starlink también una antena para tener wifi que fue otro error si tuviera que hacer el reto otra vez hubiera tenido Starlink desde el principio porque nos confiábamos teníamos dos diferentes chips locales de México y había momentos como en Oaxaca y Chiapas que ni uno de los dos tenía nada de señal y no cada minuto que no pudimos hacer un en vivo era dinero perdido para el proyecto me imagino que ahorita en tu casa tenés solo Starlink en el baño en el baño si fue un error y en próximos retos si tendríamos a eso fíjate que a eso me refería de las cosas que uno va aprendiendo lo que no se hace lo que no se debe hacer un tip no atenerse a las redes telefónicas de cada país por la red porque se te puede ir la señal y el tip positivo es tener un Starlink si no o sea no no funcionó al 100 muchas veces tenía como 3G o un poquito de 4G si si habían muchos árboles no funcionaba al 100 tampoco pero es mejor que nada la verdad las transmisiones en vivo siempre seguían prácticamente 95% del tiempo y muy borroso a ciertos momentos pero por lo menos la gente podía ver que estábamos corriendo Shin en lo personal quiero saber cuál fue el tramo más memorable que vos viviste en todas las ciudades que fuiste ya sea por el cariño de las personas cuál fue ese tramo memorable para Shin Fujiyama pues las partes con más como tensión por nuestro estado de preocupación fue en el primer tramo desde Reynosa a Monterrey y en Chiapas esos dos lugares son conocidos como lugares conflictivos pero afuera de eso pues nosotros cuando pasábamos a otras ciudades así de tamaño promedio como Matehuala esos lugares que muy pocas yo me imagino que ustedes nunca han escuchado de Matehuala yo creo que lo estaba diciendo mal Guatemala Matehuala se llama Matehuala Matehuala esos lugares que nunca habíamos escuchado la verdad tuvimos las mejores experiencias son como así tamaño digamos Progreso o Vía Nueva es como Santa Lucía un poquito más grande pero sí no como ciudades como Tegus o San Pedro y la gente bien amigable en esos lugares ¿Ya te conocían? ¿O ibas vos expandiendo de manera personal? Iba expandiendo Diciendo yo soy esto yo hago esto y quiero que me apoyen En México muy pocas personas nos conocían Los corredores sí tal vez pero gente así común era muy poco tal vez ya entrando a Chiapas en la parte final sí había más gente pero sí en el principio éramos totalmente desconocidos Ahora en México Guatemala o El Salvador ¿Te quisieron asaltar? No, asaltar nunca gracias a Dios estábamos preparados con todo ya más bien yo tenía siempre un un iPhone como falso Ajá para entregarlo Sí, para entregárselo Cámara falsa iPhone falso Tomá No le vas a decir a nadie Tomá Sí y parecen igualitos tenía carteras varias carteras para tirar va pero nada de eso pasó O sea ¿Y trajiste todo de vuelta? Sí los tengo todos ya de vuelta y bueno nos pararon varias veces vehículos sospechosos nunca fue confirmados pero supuestamente eran de grupos organizados Ajá preguntándonos cosas las rutas y todo pero una vez nos escoltó un vehículo de esos que no sabíamos quiénes eran ¿Policías con tenis? Pues sí eran como sin identificación ok gente armada pues así solo eso nunca nos daban problemas Me imagino que ese fue el día que más miedo tuviste de todo el reto el día que te escoltaron ¿Consideras que ese fue el día que más miedo tuviste que te pasara algo? Sí eso fue un día un poco eh eh quedamos bien asustados pero eh ya ya estábamos llegando a la ciudad vi que vi que subiste un video preocupado que a nivel aquí hondureño como que la gente sí se puso como cabra en Chiapas y sí hey miren un carro nos preguntó nuestras rutas nos dijo y estabas bien preocupado se te notaba verbalmente y también estabas como con esa espina de saber quiénes son y no sé o sea en qué momento pasó por tu cabeza como cómo voy a lidiar con esta situación o con mi equipo sí era era bien complicado porque al final soy yo que tomo las decisiones y una mala decisión puede costar la vida de alguien del equipo y me quedaría para el resto de la vida como una una culpa cargo de conciencia un cargo de conciencia extremo eh al mismo tiempo no vamos a abandonar el reto por tal vez una alarma falsa estaba balanceando esos dos eh extremos en cada decisión muy muy heavy muy pesado y en ese momento o sea también estábamos monitoreando los comentarios porque estamos en vivo y los mexicanos nos comentaban tenga cuidado tenga cuidado entonces ellos saben mejor que nosotros correcto entonces eh y muchas veces los compañeros que me acompañaban querían irse ya iban a tirar la toalla ya no si ya no los hondureños o los que estaban ahí eh los dos y obviamente eh voy a respetar la decisión de ellos eh y y pues sí pero sí fue bien complicado en ese momento yo estaba listo de seguir avanzando con mis maletas en manos eh pues sin vehículo si era necesario pero pero ellos sí al final decidieron que sí iban a seguir ¿Hubo algún momento aparte del reto que vos quisiste tirar la toalla en que dijiste ya no puedo más pero tengo que hacerlo no en ningún momento siempre tuve duda y y la única cosa que me iba a detener era era como una amenaza directa de tal vez un grupo organizado o algo pero físicamente nunca me sentí como que me iba a explotar la el corazón o mi mi rodilla no me permitía gracias a Dios eh pues mi físico eh mantuvo mejor de lo que lo que pensaba ahora hablando un poco me voy a llegar a la parte de creación de contenido este cómo hacías con el tema cuántos teléfonos en tu logística en el tema de logística cuántos teléfonos llevabas para lives con el tema de que si te descargaban cómo cómo hacías cuántos camarógrafos tenías y de las personas que contratabas a nivel local cuál era su labor edición camarógrafo este más protección bueno eh antes del reto compré bastante equipo eh muchos gopros compré una uno parecido de dji eh no me recuerdo el osmo pocket o cuál la otra de acción ah ok el acción de osmo para ver porque el gopro en el calor ya sabe que se calienta y en el desierto decías no se va esa es buena pregunta que equipo elegís vos ya que has probado imagino que has probado de todo en la primera semana del reto probamos de todo el gopro el iphone todo y eh decidimos eh quedarnos con lo que nosotros sabemos usar son los iphones o sea que la gopro imagino que el tema de tanta batería aparte que solo duran como 20 minutos grabando teníamos el stick con la batería entonces duraba bastante pero de nada servía porque te apagaba nos apagaba o era en en ambientes oscuras no se podía no se podía ver bien entonces de gopro o la creo que se llama de 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 dji es la la action la action cual cual preferís eh la action no nunca lo usamos ah no lo usaron no lo usamos ok 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 pero si si la compraste si lo compré ahí lo tengo ahí todavía en la caja dicen que es buena pero como el iphone nos funcionó y porque pensábamos ok un gopro vale tal vez eh cuatrocientos quinientos dólares con todos sus accesorios pero un iphone es mucho más caro porque teníamos iphone trece y quince ok varios para grabar cuánto cuántos iphone tenías para toda la grabación era era un montón era un montón porque tenemos que tener respaldo los iphone también se se sobrecalientan y la y la y la capacidad la capacidad eh también para los en vivos teníamos que tener más de una tener uno personal eh hay hay de todo más el iphone que tenía que darle al ladrón ahí el iphone falso el iphone falso más los iphone falso sí entonces obviamente también va a tener tantas cosas de alto valor pues aumenta el riesgo de todo ¿va? y todo el mundo puede saber si están siguiéndonos que pues andábamos con un montón de tecnología no es nada barato eh pues sí entonces eh así vamos grabando frank franklin como el camarógrafo principal y los eh las otras personas que contratamos eran más que todo seguridad y motoristas un poco de ayuda de logística ¿cuánto te costaba un seguridad en el viaje? ¿cuánto un día laboral? pues no es tan diferente a digamos un día laboral de Honduras es un poquito más y además el uso del vehículo todo eso sí eh era significativo el total que gastamos en el reto eh y gracias a los patrocinadores y donantes que donaron específicamente para los gastos logramos cubrir todos los todo porque eran combustible y había un vehículo dos vehículos que botaban aceite entonces tiene que comprar aceite comida eh para todos y fue algo sorprendente pero muchos del equipo eh comían más que mí comían más que mí aunque yo yo era quien estaba corriendo entonces eh pues son cinco o seis personas tres veces al día eh bebidas hotel sí eh fue fue bastante el gasto de reto chin y con las batallas ¿cómo elegías a las personas con las que batallabas? ¿son una persona que se fija en los números del otro contrincante o no? yo hasta el día del hoy solo he hecho como tres batallas yo personalmente ok los demás eh batallas eh los encargué a los que estaban grabándome ajá y solo ellos sabrán cómo escogieron como yo la verdad nunca vi la pantalla para saber con quién estaban hablando o batallando pero pues supongo que eran por varios factores ¿va? pero habían varios tiktokers que se conectaban casi todos los días con nosotros otros que tal vez una vez ahora los que ganaban billete con esas batallas porque o sea yo entiendo que lo que vos ganabas eso lo controlabas pero habían batallistas habían creador de contenido que se ponían a batallar con vos te depositaban ese billete que ellos hacían porque se supone que se conectaban con ese fin de recaudar ellos por su lado para donarte bueno habían de todo y si alguien quería una batalla normal y el dinero que caían ellos quedaban con el dinero pues es una batalla es de ellos ellos deciden yo no voy a obligar a nadie que hay tiene que donar eso otros que decían no doné a ching doné a ching y caían todas las donaciones al lado de nosotros y otros tal vez lo que caían ellos nos donaron después no he confirmado al 100 a ver si de todos que decían que iban a donar si realmente donaron o no porque eran demasiados supongo que pues pues sí verdad y el tema de algo que me sorprendió de vos es que aparte del contenido que grababas para las corridas y los lives en la noche salías a grabar turismo o gastronomía callejera este eso lo hacías por una cuestión de igual de generar ingresos o o lo hacías porque de verdad te gusta ese flow de conocer la cultura urbana o folclórica de cada uno de los lugares que visitas sí es de es de todo necesitábamos ya promover el canal afuera del reto también porque no no a todos le interesan el tema de maratones y correr más bien es un nicho muy pequeño pero si quiero grabar la ciudad de Monterrey muchas personas le interesan y a través de esos videos que hicimos que no tenía nada que ver con los retos muchas personas aprendieron del reto entonces ya teníamos planeado más o menos qué ciudades qué cosas queríamos grabar afuera del reto y fue justo así que sí se unían muchas personas pero sería una mentira si les digo que disfruté la experiencia como en un ambiente normal porque la verdad estaba ya muy cansado cuando estaba grabando entonces no es lo mismo ir a grabar después de correr ocho horas muchas veces fue como como aforzado un poco pero eran temas que si no grabamos hoy y ahí vamos a estar en otra ciudad el siguiente día y se pierde el contenido Chin hablando siempre con el tema de las grabaciones de las batallas veo que confías bastante en el criterio de tu equipo que vos decías yo a veces me conectaba pero yo no sabía quién era la otra persona que estaba en el otro lado de la pantalla en batalla pero cómo fue ese momento épico cuando tu equipo viene y te dice la noticia Chin está el presidente Nayib Bukele aquí en TikTok cómo fue ese momento para vos pues teníamos la la esperanza desde que decidimos que íbamos a cruzar Salvador de que quizás el presidente se iba a unirse en alguna forma aunque sea un tuit o algo o un saludo en el internet en el mejor caso él iba a correr con nosotros eso es lo que esa era esa era la esperanza top entonces con esa esperanza fuimos a la casa presidencial pero no estaba y pues cuando cayó la llamada sinceramente no pude querer hasta que escuché la voz de él que yo siempre veo los videos de él y pues pensé que tal vez la llamada iba a durar 30 segundos pero no duró como 15 minutos y con la donación de dos bitcoins fue fue mucho más de lo que imaginábamos y a nivel personal tenés has hablado con Nayib o sea te ha escrito te escribió él solo en esa llamada solo en esa llamada si solo en esa llamada pero si te subió en su instagram subió el yo no pensé que iba a hacer eso pero lo subió en su cuenta personal cuál es tu opinión personal apartando de que te donó bitcoins y que es un crack por la por la el contacto con vos cuál es tu opinión personal de Nayib Bukele pues siempre como una persona figura pública mis opiniones así tengo que tener mucho cuidado de qué voy a decir de alguien ¿verdad? entonces yo yo siempre seguía a Nayib pero lo que uno mira en en las redes sociales puede ser muy diferente en la realidad entonces yo entré con una cierta imagen de 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 Nayib en en mi mente y cuando entré a Salvador quería salir de las dudas a ver qué es lo que la gente de de Salvador realmente piensa de él será lo mismo de lo que miramos en las redes sociales y pasé varios días entrevistando a la gente qué qué piensa de de Bukele y fíjese que prácticamente 100% de las personas estaban muy contentos con el trabajo de él y y eso me me dio la confianza de de comprobar aunque sea un poquito de que mi opinión de él tal vez reflejaba la opinión de muchos salvadoreños y pues sí hice un video de Nayib y como un par de minutos antes de subirlo yo pregunté a mi equipo lo publicamos o no lo publicamos porque era la primera vez que como mostré en algo política y a respaldar a alguien así en una manera tan pública nunca nunca había hecho algo así porque obviamente aunque el presidente Bukele tiene la tasa de aprobación más alta del mundo creo 93% de la población hay 7% que no está de acuerdo con él por algo que tal vez factores que no conozco tal vez yo por mi ignorancia habían cosas que no había estudiado bien sobre él y me daba miedo ¿verdad? de respaldar a alguien sin saber todo pero no pero yo digo que nunca vas a saber todo de alguien ¿te sentiste seguro en El Salvador? sí definitivamente sí nosotros andábamos en el día en la noche caminando en las calles en los parques niños familias mujeres fue súper impresionante es como estar lejos de Honduras ya a nivel personal yo fui a El Salvador fuimos ya va fuimos al Salvador acuerda que anduve con usted ya acuerda que usted dijo fiel de por mí y mi percepción fuera de lo político no tiene nada que ver con política es que qué bonito y qué seguro la gente en el parque central a las 12 de la noche niños jugando maravilloso pero 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 bien pues la verdad no podemos negar eso de que es un país donde uno se siente seguro sí por eso vi que el turismo estaba creciendo bastante rápido mire muchos muchos proyectos de grandes inversiones extranjeras y pues sin seguridad eso es imposible eso es imposible correcto mira ya hablando del tema de lo también igual creación de contenidos influencers ¿cuál fue el primer influencer que se te que se te unió en esta causa de los mexicanos porque obviamente empezaste en México de 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 todo todo fue Joel Seohan el youtuber hondureño que se unió el de viaje saludos para crack es un verdadero crack y él se unió por Monterrey y Saltillo pero de de mexicano fue este el locofer ah el locofer el locofer quien hizo un video de mí desde México y él se unió y corrió conmigo en San Luis Potosí y sí fue bien bonito esa experiencia quiero quiero hacer algo y permitime y esto lo quiero hacer para esos creadores de contenido que se unieron que va que si vos estuvieras ahorita a Sawan ahorita viendo la cámara ¿qué le dirías? ¿a quién? Joel Seohane es que tiene difícil el apellido Sí, no Sawan le digo yo Sawane No, quiero dar gracias a cada creador e influencer quien se unió al reto porque algunos se apoyó alzando la voz de la campaña compartiendo los links otros corrieron conmigo y me dieron ánimo aunque ellos estaban cansados otros donaron algunos hicieron un poco de todo entonces a cada influencer estoy estoy muy agradecido De Locofer ¿qué le dirías a Locofer? Ya como a nivel personal no genérico Pues creo que para para un creador ser el primero en apoyar algo es un poquito como tal vez no sabe qué es lo que va a decir la gente de mí o algo así me imagino que pensó será que si me va a exigir que tengo que correr todos los 42 kilómetros entró me imagino que con muchas dudas y tal vez miedos porque no tenía otro precedente de alguien que lo hizo como él a pesar de eso se arriesgó y se unió y después de eso como que los demás influencers lo vieron dijeron ah entonces si Locofer lo hizo yo lo voy a hacer también ¿qué otro influencer se unieron? bueno yo creo que después de eso fue Luisito la experiencia con Luisito fue para vos algo subrealista por el tema de que es alguien que has admirado toda la vida y él de manera personal si no me equivoco con la historia él te escribió ¿verdad? sí y te dijo que se podían ver te invitó a comer apartando del chin figura pública hablemos del chin humano que sos fan del contenido de él ¿cómo te sentiste a nivel personal? alejando mucho el personaje creador de contenido que sos sí eso eso es lo que quería hacer cuando él me escribió y logramos a cenar juntos con Ari también quería pasar un buen rato con él así como dos seres humanos ya sabemos que siendo creadores de contenido todo el tiempo todo el tiempo uno tiene que estar creando contenido y ahorita cuando tú y yo nos miramos nos conocemos ya casi tres años nunca hablamos de contenido o siempre estamos grabando contenido pero cuando hablamos yo te veo y hablo de tu vida personal cómo está aquí cómo está allá pero nunca hablamos vamos allá a grabar esto grabamos un saludo o esto no hacemos eso sí pero muchas veces así fue entre las amistades de los creadores de que es para crear contenido cuando estén juntos y hasta ahí entonces grabamos un corto video con él y después apagamos las cámaras y ya estuvimos platicando así normal con él y Ari ok tú al comiendo ahí el compañero al comiendo atorado ahí le puso una mesa todo el menú le puso todo el menú ¿qué fue lo que más te gustó de todo el menú del restaurante este restaurante Luisito sí nos gustó de todo porque fíjese que una cosa que sí extrañaba en México era la comida japonesa porque eran muchos tacos y de vez en cuando quería quería algo lo familiar arroz y fuimos a varios restaurantes japoneses en diferentes ciudades y la mayoría eran como para mí bueno calidad más o menos ok entonces cuando fuimos al restaurante de Luisito yo quería el ramen porque en el anterior fuimos a uno donde salió el ramen en otro restaurante y el fideo era como instantáneo yo no podía creer como que le puso ahí la sopa instantánea y te cobran súper caro es que es caro el ramen pues no debe de ser tan caro pero pues no sé ¿verdad? digo porque es comida exótica no por el precio de los ingredientes sino porque es exótico entonces mis expectativas eran así como un poco de malas experiencias pero sí la comida que sirve en el restaurante de Luisito Comunica es súper buena y nos gustó tanto el ramen que dos días después volvimos sin Luisito a comer el ramen otra vez y es caro sí es caro o sea ahí sí lo pagaste en ese mes sí tuve que pagar ¿cuánto gastaste en el restaurante de Luisito Comunica cuando fuiste a comer? pues el día que Luisito nos invitó fue una cifra que nunca había visto en un restaurante porque había hasta un pedacito de carne de red japonés que eran como 400 dólares o algo por un pedacito porque tenían pedazos de oro encima y todo ¿en serio? sí comí pedazos de oro y una aquí compañero y una aquí que come una piedra de sal lo que encuentra buena carne pero sí el ramen parece que eran como 10 o 15 dólares por ramen creo por ahí cuando me decís por ramen por el está caro 15 dólares creo que por ahí ok ¿cuánto gastaste en total? la segunda vez que fuiste pues éramos como 1, 2, 3, 4 personas por 15, 60 dólares con bebidas un poquito más pero está sí no es al exceso o sea el ramen en Japón es comida barata es comida callejera callejera ok como la baleada si quieres algo caro vas a comer ese bistec ese bistec con oro pero de 10 kilates porfa o sushi sushi es muy caro pero ramen no ok deme la factura con RTN le a huevo loco y otra cosa ¿Chin corrió todo el reto que vos corriste o nada más pues se unió para decir oye amigos aquí estoy con el lowfit pero quiero apoyar a Chin y los invito que ustedes que apoyen a Chin Luisito sí Luisito sí Luisito corrió 10 kilómetros conmigo corre más que usted mucho más corre más que yo Luisito y lo hizo voy a ser sincero lo hizo a lo suave porque él llegó desde su casa en una bicicleta es que le gusta andar en el bien hipster le gusta andar en su rollo en su bicicleta y quizás fue varios kilómetros y corrió así no no teníamos tiempo para preparar nada porque ya llegaba la gente a pedirles selfies él se bajó la bicicleta y Franklin o Lupita agarró la bicicleta para ir acompañándonos y ya comenzábamos a correr sin parar y pues una hora y media corrimos y él iba contando historias mientras que corría tú sabes hablar y correr es difícil ¿consideras ese video Luisito Comunica el mejor de todos los videos que grabaste del reto 3000? lo mejor sería algo dependiendo en la persona digo yo a nivel personal tuyo que te llenó el corazón porque sos tu fan o hagamos esto más sencillo dame tu top 5 de los para vos cuáles son los mejores videos que vos grabaste desde el reto 3000 ok en cuanto a videos directamente de reto digo que el tramo desde Reynosa a Monterrey cuando llegué a Monterrey y la comunidad hondureña me estaba esperando ese video me encantó porque la verdad yo me quebranté en lágrimas a ver los catrachos porque sí fue duro ese tramo fue demasiado difícil y toda la tensión de que tal vez nos iban a secuestrar a cualquier momento se fue toda esa tensión no fue fácil grabar eso sí el video de Luisito el video con Locofer los videos que grabamos en Chiapas también fueron muy buenos los que están fuera del reto o los de reto del reto ok sí porque por la tensión todo lo que vimos porque ya fuera de la primera parte la última nos sentimos relativamente seguros estando en México pero sí afuera de eso nos gustó los videos como del de los barrios independencia de Monterrey del boxeo que hice sí nos gustó todos los videos todos salieron bien creo sí ok y mirábamos a Chin ahí como en la favela de México ahí lo miraba bailando Cholo aquí con mis aleros te aprendiste a bailar Cholo fuiste al barrio Cholo sí de los Cholos de Cumbia los que la bailan Cumbia sí me enseñaron tienen flow tienen flow ahora alguien que llegó para tu cumpleaños porque pasaste tu cumpleaños en el en el exterior en pleno reto esperaba ya Supremo o Supremo te cayó como Caca Palomas como Caca Palomas en avisar sí habían varios creadores que querían unirse al reto en México pero era en cuanto al calendario fue un poco complicado porque era muy complicado yo no quería comprometerme con la gente decir que mira vente a México y vas a gastar tanto en en el el boleto de avión y y tal vez no iba a llegar yo bien a ese lugar a esa fecha entonces fue muy complicado no quería que gaste dinero la gente por puro gusto porque muchas veces no sabíamos dónde íbamos a terminar ese día dependiendo en los kilómetros de mi estado de físico entonces sí la gente decía por qué nadie se unió con Chin en México es que querían yo quise yo hablé con vos pero no no pudimos cuando dijiste que querías unirte en Ciudad de México me preguntaba cuándo vas a llegar para comprar los boletos yo te dije no tengo ni idea en este mes tal vez entonces cómo ibas a comprar un boleto entonces con Supremo fue algo así pero le dio pues porque él vino así al último momento de ese día y llegó ¿te gustó ver a Supremo a nivel personal? ¿te gustó ver a Supremo con vos compartiendo tu cumpleaños? sí, claro sí Supremo siempre me ha apoyado en prácticamente todos los retos y afuera de las cámaras hablamos hemos salido juntos y sí es un bien loco pero pues yo lo considero un amigo y pues íbamos a celebrar solos prácticamente pero él llegó de lejos y la verdad es una ayuda cuando viene un creador como Supremo que jala gente en las redes las donaciones que logramos tener en esos días fue bastante porque en cada publicación él compartía compartió los links de donación sí ok y mucha gente le tiraba hate por el por el video que te tiró el pastel en la cara vos que vas ahí a trazar a chin le decían vos dejás de estar haciendo eso le decían en comentarios a Supremo mucha gente no sabe que vos te vas con muchos influencers de aquí de Honduras a nivel a nivel ya sí como alero ¿te hace sentir mal a vos el hate que nos tiran a muchos de nosotros solo porque a veces nos unimos a tus causas? sí yo yo me siento triste con muchos comentarios porque para los creadores de contenido a veces no si 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 no apoyan a a mis retos los critican y si apoyan los critican también entonces los creadores yo sé que se quedan como que entonces ¿qué tenemos que hacer? pues sin saber qué hacer yo en lo personal con ayuda de cualquier influencer que quiere venir a compartir el link correr un rato estoy muy agradecido entonces en lo personal yo me siento muy muy agradecido con los creadores en los comentarios no se puede controlar ¿verdad? mucha gente no sabe que sos alegro a nivel personal de muchos de nosotros ¿me entiendes? así es así es bueno también quiero aclarar algo ¿verdad? porque hay muchas personas también que comenzaron como a ser influencers a través de de mis retos y pues también yo vi que muchas veces también aprovechaba de mi imagen de nuestro reto y se armaban polémicas y eso fue un poco para mí un punto oscuro para el reto y no la verdad no no he tenido como que hacer la verdad en el reto anterior del de 250 vos invitaste personalmente a muchos de nosotros ahorita en este reto que pasó bueno nos invitaste como dos días antes que nos dijera vengan si vamos a estar aquí y todo esto pero no hiciste como una invitación como lo hiciste la vez pasada formado individualmente tiene que ver con esa misma razón de que de que no querés como decirle a otra gente que que se una y que nos enciendan invitados o invitar a la persona incorrecta pues fue no casi no invité a nadie yo creo que esos videos de invitación que yo hacía en el reto anterior solo lo hice para ti creo y no para Supremo para Supremo para Supremo de ti tal vez una o dos personas más pero varios factores uno no tenía la energía porque pues no habían días que no no miraba ni mensajes entonces no tenía la energía y dos si invitaba a uno pero no invitaba a otro yo sabía que iba a quedar tener problemas o me entiende y por qué no me invitó y me iban a decir para los próximos retos para esos influencers que se quieren unir a las causas buenas a las causas positivas y que ching no los invitó y sin aprovecharse y que ching no los invitó igual están bienvenidos a tus causas todos 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 son bienvenidos que con tal de que o sea el hecho de venir y compartir los links un pequeño video es una gran ayuda pues mira que que curva porque mucha gente no sabe la gente quiere espera una invitación como que como el pre para que la gente llegue y más no sabe que la verdad es una causa social a beneficio de las nuevas generaciones que son el futuro de Honduras y no es algo que necesite esa invitación o sea vos que estás viendo no es algo que necesite invitación sino es algo que te tiene que nacer iniciativa iniciativa o sea es algo que donde vos puedes aprovechar a conocer donde te pueden conocer porque sos accesible y a compartir un rato de esta experiencia que es este tipo este tipo de retos ahora en El Salvador yo no sé donde tuviste más gente detrás tuyo si en Guatemala o en El Salvador una cosa que quiero aclarar antes de hablar de Guatemala y El Salvador es que todos son invitados a estos retos pero hay ciertos momentos que no por ejemplo en México dije no muchas veces a la gente que quería unirse porque no pude poner en riesgo otras personas entonces hay momentos así logísticamente hablando que se unan en Guatemala y El Salvador era bien complicado también muy complicado entonces en Honduras obviamente o sea llegaba personas que venían para apoyarme decían pero no tenían planes para dónde iban a quedar en hoteles transporte qué iban a hacer con sus maletas mientras que corrían y asumían de que yo iba a hacer todo eso para ellos y yo estoy corriendo no somos una agencia de turismo y imagínense si 2, 3, 4, 5, 6 personas llegan con esa expectativa y seguridad para ellos comida para ellos no es algo que indirectamente incurre en tu responsabilidad y que no debería de ser así y sí eso fue un poco complicado pero sí entonces solo quería aclarar eso ok o sea que por ejemplo a mí me dijiste que mejor en Honduras y yo esperé acá porque yo bueno lo queríamos ver en México y mejor a lo seguro pues donde nosotros nos conocen donde no nos va a pasar nada y bien ahora a nivel del contenido de todo el contenido que hiciste quiero que me expliques esto a nivel creativo todo era tu idea o Franklin que es tu mano derecha en este proyecto era quien te decía man grabemos esto mejor o grabemos esto o esto no va esto va o al final él era como tu última tu penúltima palabra antes de la tuya sí normalmente soy así como de las ideas creativas eso me cae a mí casi la mayoría de las veces de las ideas de los guiones todo eso si tiro 10 ideas Franklin me va a rechazar 9 pero y es bien honesto conmigo él si piensa que una idea que tengo es malo me lo dice pues cara a cara pero siempre después de 10 ideas hay una que que sí hay una que pega sí entonces y varias veces él inventó las ideas también ¿te sintiste cómodo con la atención de los medios de comunicación en esos países? o es algo que aún no compartís el tema de participar tanto en medios de comunicación tu presencia? muchas veces me querían entrevistar pero como que tenía que ir a su estudio su canal y todo eso y la verdad no teníamos la energía ni el tiempo entonces les decíamos podemos hacer las entrevistas pero tienen que correr con nosotros algunos aceptaban otros no entonces los que sacaron así entrevistas eran porque corrieron con nosotros sí así fue no teníamos tiempo no teníamos la energía con la pregunta que te había hecho anteriormente en qué ciudad sentiste que te siguió más personas como en El Salvador o en Guatemala donde sentiste más ese calor o ese amor de todas las personas en qué país mira en México fueron la mayoría corredores profesionales equipos de corredores runners que se unieron hasta 20 personas como en Querétaro y en Akakoyawa el pueblo japonés en Guatemala fue el boom más grande así que fue exagerada tribus indígenas en trajes típicos miles de personas niños de escuelas enteras en El Salvador era más sí se unía la gente y especialmente la segunda mitad pero eran eran un montón de influencers algo curioso de Guatemala es que no hay muchos creadores de contenido ¿en serio? muy poco muy poco en El Salvador hay como 100 veces más ¿y en Honduras? ¿vos crees que en Honduras hay más creadores de contenido que en El Salvador? yo creo que van como del mismo nivel pero El Salvador tiene gente pues Larín Fernán Flo personas que más internacionales sí nivel internacional sí porque en Guatemala si tenía me dijeron si tienes 10.000 seguidores eres bastante grande en Guatemala yo en Guate ahí Marcelo en Guatemala Marcelo en Guatemala es influencer sí en Honduras está difícil con 10.000 con 10.000 aquí una porción de pollo te pueden dar por tres historias ya hablando de temas influencer ¿qué es lo más loco que te han ofrecido a cambio de publicidad? a cambio de publicidad ¿cómo dijiste? no puede ser que me estén haciendo esto no tiene pena no tiene pena sí sí hay veces por ejemplo tuvimos varias experiencias malas con ciertas empresas que pedían fotos un montón de cosas en cambio apoyo hoteles que tal vez quedaban mal con nosotros o todo o hasta empresas que nos nos han quedado mal pues dicen que nos iban a donar cierta cantidad y después se desaparecen toman las fotos y se van entonces por eso cuando hacemos esas interacciones siempre chequeamos ok la la donación la factura ok podemos ver comprobante porque nos nos ha pasado varias veces esas mentiras pues y que feo la gente que juega con ese tipo de cosas de que va con principalmente los que hagan con cheques enormes que solo la fotito se van y no vuelvan a aparecer sí varias veces es como esa gente mira ahí te deposita después sí hay que te pague Dios que te deposite Dios mira entrando a Honduras ¿por qué nos por qué por qué no decidiste como pasar por 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 Tegucigalpa pues queríamos pasar por las escuelas que estábamos construyendo ok cuando estábamos corriendo mi equipo en Honduras simultáneamente ya estaban construyendo las escuelas o sea que ustedes iban trabajando en tiempo y forma o sea en lo que iban donando iban pagando iban sacando todo ok entonces eso fue el plan y entonces sí teníamos varias opciones entrar por el sur de Honduras por San Lolenzo pero el canal seco está perrísimo canal seco ir por Guatemala de Puerto Cortés pero ya habíamos hecho el tramo de Puerto Cortés y habíamos hecho el tramo de Tegucigalpa con Mayagua y todo eso entonces queríamos agarrar una ruta diferente y además poder mostrar en camino las escuelas entonces teníamos preparado así el calendario de los albañiles y sorprender hasta hasta las inauguraciones para mí eran sorpresas porque yo no había visto las escuelas vos no gestionabas nada de eso pues yo decía que así es así debemos de de trabajar en este proyecto dar prioridad ciertos proyectos ¿verdad? ok para poder inaugurarlos porque estaba en camino ok pero al final no obviamente estaba corriendo pues no no lo veía solo te decían ching mira vamos a tal escuela ahí tienes que estar a tal hora sí también o sea querían grabarme mi reacción orgánico ok sí de 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 ¿cuánto dinero se recaudó? disculpame la pregunta ¿cuánto dinero se hizo en global? sí fue más de 1.2 millones de dólares ok ¿cuántas escuelas se van a arreglar con 1.2 millones de dólares? bueno si eh todo depende porque la verdad no tenemos decidido al 100 cuáles van a ser los proyectos beneficiados estamos abriendo al público eh la oportunidad de mandar solicitudes desde desde su comunidad y eh la construcción de una escuela de tres aulas normalmente cuesta entre 40 mil a 50 mil dólares entonces según esas cifras pues la esperanza es hacer algunas 20 25 eh proyectos 25 proyectos pero pero es complicado porque por ejemplo solo la escuela de la la visitación padilla o de progreso o de de Dionisio Herrera de San Pedro como son proyectos enormes puede ser que cuesta dos veces más que una escuela normal y puede ser que eh construimos una escuela en Naco que eran de dos aulas entonces salió salió menos entonces uno va si no se sabe no se sabe pero por ahí 25 o si hay más proyectos de reparaciones como no tan fuertes tal vez como techo pared sí eh depende pero por ahí haciendo esas 25 escuelas cuántas escuelas en teoría en en hipote hipotético si a si se si si se hicieran esas 25 escuelas cuántas yo creo que llegaríamos como más o menos como 98 o algo así 98 sí porque comenzamos con 73 antes del reto mira cuántos años tenés ahorita 41 siendo honesto y yo sé que seguramente lo has calculado y pensado a los cuántos años crees que llegas a las mil escuelas pues obviamente me gustaría ver la escuela número mil eh teniendo todavía vida ¿verdad? y en 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 la velocidad de que estamos moviendo pues sería algo imposible tendríamos que estar construyendo pues unas 50 escuelas al año digo yo ¿va? sí por ahí 25 50 escuelas al año digo yo sí porque si hacemos 25 escuelas al año cada cuatro años estaríamos haciendo 100 ¿va? sí eh está muy difícil y hacer un reto más grande que este reto anterior es muy complicado también entonces eh me gustaría vivir ese momento por eso me cuido para poder vivir unos par de años extras para llegar a los 150 sí usted ya me lo mató al 150 no para llegar a los 150 digo yo yo lo estoy matando consuelo ya lo tenía chin y usted no chin eh actualmente con cuántas escuelas contás 70 con 73 73 comenzamos y hicimos como 5 más 78 por ahí ok y vaya si alguien quiere replicar tu modelo a seguir en otro país ¿qué consejo le haría chin influyendo a esa persona? pues sí hay gente que han emulado ¿verdad? emular ¿verdad? imitar nuestro método justamente en Honduras en otros países y les felicito porque no es nada fácil dirigir una fundación y pues yo digo que si pudiera comenzar desde cero yo comenzaría con un canal de YouTube desde el primer día porque solo me pongo a imaginar cuánto contenido no logré documentar y hacer desde que llegué a Honduras no sabía español construí Vía Soleada construí un hogar de niños una escuela bilingüe montón de aventuras momentos muy difíciles y hubiera sido un documental de mil episodios increíbles pues ¿qué es lo que más te gusta del caliche hondureño? ya que aquí aprendes a hablar español aprendiste a hablar nuestro caliche ¿qué es lo que más te gusta de nuestro caliche? ah pues sí cuando fui a México siempre la gente me decía eres saponés o centroamericano como que escuchaban cositas en mi acento y sí intenté como adoptar unas palabras mexicanas y todo eso pero siempre me quedaba con las vallas pues y si decía chido siempre decía macizo también y pues tal vez la palabra pues es algo muy centroamericano ya habló pues y va y ve no sé por qué a la gente le gusta escucharme decir va y ve ok ok el el crear contenido para nosotros los hondureños es bien difícil porque hay un dicho bien interesante nadie es rey en su propia tierra vos crees que la gente en general el público debería apoyar más a los influencers con todo respeto a tu persona a los influencers locales que muchas veces a otros influencers de otros países sí yo creo que es muy parecido al cine hondureño ahorita estoy haciendo una colaboración por ejemplo con carlos membreño ahí salimos ahí salimos de montuno cinco segundos pero ahí vamos cinco segundos sí la navidad catracha dos entonces para que sepan el público 10% de la taquilla va a ser donado a mil escuelas a partir de 4 de diciembre cuando estrenan la película en todos los cines de honduras no es fácil para carlos y todos los productores de cines de honduras porque obviamente está compitiendo con hollywood con presupuestos sin límites de eeuu y otros países y la gente muchas veces prefiere ver películas de eeuu y es difícil para el cine hondureño a mí me gusta apoyar por tal razón en las películas de honduras y igual va en el mundo de youtube yo trabajo bastante con joel va él también es de progreso con raíces humildes que está haciendo cosas grandes pero sí muchos creadores como joel y y y de de gus dicen que tienen muchos seguidores que son como afuera de honduras más bien creo que algunos tienen más seguidores más seguidores de afuera de afuera pues muchos así así trabajan verdad que le hace falta al influencer hondureño para que el público lo quiera para que vos para sentir ese calor que por lo menos a vos te dan pues yo veo que el público le gusta bastante el contenido de joel joel yo de lo que yo he analizado tiene un contenido eh es una persona muy genuina lo lo que él es en la cámara es lo que es en persona real y creo que eso es un factor para el éxito de de joel y pues él se distingue dando contenido porque está muy saturado el mercado de honduras con como contenido de de humor y de de como rumores y cosas así ¿verdad? ¿cómo se dice eso? chisme 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 y humor son los dos los dos categorías muy fuertes en honduras entonces la categoría de joel es como más información de viajes y cosas así más travel más travel entonces él no tiene tanta competencia bueno ahora sí pero cuando él comenzó era de los únicos entonces tal vez tiene que encontrar el nicho ¿qué es un influencer para Shin Fujiyama? pues yo creo que alguien que tiene influencia afuera de de los comentarios y pantallas porque yo sé que he escuchado de varias veces que un influencer que tiene un millón de seguidores cuando quiere vender camisas o hacer un evento en vida real no viene gente entonces es la capacidad de mover gente no solo en la pantalla pero en la vida real y es muy difícil es muy difícil tu top 5 no de mejores sino de los influencers que más te gustan de Honduras a tu criterio personal de Honduras solo de Honduras ajá de Honduras que vos decís me gusta este contenido a veces lo veo Joel Sivane número 1 ok Kevin y Walter Mendoza son dos hermanos de San Pedro Sula son los los cantantes van comenzando no tienen muchos seguidores pero yo les juro que graban eso porque en 3 años van a ser grandes ellos y van a recordar que yo yo ya había pronosticado eso pactos aquí ve si una más va desde Honduras si son 5 5 o 6 acá los que vos te gusten llevas dos ahí vaya bueno dos más dos más dos más para que sea 4 bueno Walter y Kevin son 2 Meme y Chaquelo ok dos hermanos también de Choloma que tiran contenido bastante ellos son hermanos que que nacieron con sin piernas discapacidad discapacidades y a pesar de todo sus dificultades son una inspiración para el mundo entero logré hacer un documental de la vida de ellos y oh ellos son para mí personalmente una inspiración y me alegro que siguen tirando contenido van comenzando pero yo sé que en par de años van a ser súper grandes eh también eh mi amiga Nicole Serrato de la Ceiba es una niña periodista que también pronóstico ella va a ser Miss Honduras en un par de años ella añora eso porque ella ella le mete desde que tenía 5 años ha querido ser Miss Honduras y yo no dudo que lo va a lograr ella tiene todo lo necesario inteligente muy inteligente ella habla mejor que cualquier adulto es increíble lo que ella ella hace si ok este ahora vamos a entrar a una sección bien interesante bien divertida vamos a jugar el juego es que hoy teníamos acá a Alan Ugarte que es una lección que anda con nosotros acá y este brother nos dio una idea de preguntar en ChatGPT que piensa ChatGPT de Shin Fujiyama o que le preguntarías vamos a ver que le preguntaría ChatGPT a Shin Fujiyama que me preguntaría si ChatGPT porque estamos probando la inteligencia artificial genera preguntas y genera preguntas o sea genera preguntas aquí estoy poniendo usted tiene los datos ahí va usted lo guardó no no pero aquí lo estoy poniendo aquí lo tira que le preguntarías a Shin Fujiyama vamos a ver que preguntaría alguna vez has hablado con inteligencia artificial si yo uso ChatGPT de vez en cuando en serio tramposo este tramposo también aquí ya está tirando aquí ya pregunté pero cada vez que lo hace tira preguntas diferentes no sé fíjate ahorita estamos probando te las hace en sección personal y te las hace también así conforme al contenido que va haciendo ah pero ya sabemos hay temas que no vamos a tocar no 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 yo sé yo sé yo sé vamos a ver dice ok mira esta pregunta que dice ChatGPT que fue lo que más te impactó en tu primera visita a Honduras y como eso marcó el inicio de tu misión bach pocha dale dale están quitando el trabajo de los podcasters ya va que me impactó bastante en mi primer viaje a Honduras cual fue en 2004 era universitario en Estados Unidos y me vine con unos compañeros de la U para hacer trabajo social y pues la verdad creo que yo vivía en una burbuja en Estados Unidos en mi comodidad de tener todo y ver la lucha de los niños en Honduras muchos niños sin estudios queriendo ir a una escuela pero no tenían zapatos ni una estructura digna fue para para tal vez la gente aquí era algo normal pero para mí era algo que nunca había visto y pues me abrió el mis ojos a un mundo nuevo y pues de ahí nacen como mis ideas de intentar hacer algo ok vamos vamos a la otra sobre liderazgo y motivación ¿quién mantiene motivado en momentos difíciles a Shin Pujuyama? mira te estás poniendo al apreto chas GPT ajá ah no pues sí obviamente soy un ser humano y mi nivel de motivación cambia día a día hay veces que estoy más motivado que otros o de una hora a otra también cambia entonces yo intento cuidar mi salud mental y físico las ocho horas que tengo que dormir ejercicio comer sano saludable porque si mi cuerpo está en mejores condiciones aguanto más porque al final es más que motivación es la disciplina que te te lleva adelante en momentos difíciles porque la disciplina es un poquito más en su control mientras la motivación está totalmente afuera de su control uno amanece sin motivación no tiene la culpa así amaneció correcto siguiente pregunta patrocinada por Charges PT ahí está dice ¿cómo te gustaría ser recordado por las generaciones futuras? bueno el efecto ¿qué pasó con la ay pues son diferentes factores pero tal vez como alguien que tuvo una visión y pues formó un equipo y junto con sus compañeros hizo algo que muchos pensaban que era imposible para ayudar a los niños y en el camino lo hizo en una manera donde así como como dice el dicho que si quieres llegar rápido vas solo si quieres llegar lejos vas juntos correcto y no quiero llegar a construir mil escuelas y el equipo está todo destruido estamos peleando tuve que más bien digamos mucha gente hacen juegos sucios para llegar a nivel alto ¿verdad? no jamás yo quiero llegar bien con mis compañeros y celebrar los pequeños logros y también disfrutar el proceso si es estresante todo esto pero intentamos aunque es difícil disfrutar y celebrar las pequeñas victorias aquí en Honduras muy bien aplauso aquí aquí en Honduras ¿quién es tu mejor amigo? en Honduras ¿quién es mi mejor amigo? pues tengo mis compañeros o sea digamos que tengo compañeros de trabajo y pasamos todos los días juntos viajamos juntos man con Franklin 114 días durmiendo comiendo grabando corriendo juntos ya no ya no ya no ya no ya no no broma pues sí de los compañeros tengo ciertos de ellos que me siento como que paso más tiempo con ellos por la edad también tengo compañeros que son tienen 19 años yo tengo 41 ellos juegan videojuegos yo no entonces un poquito más difícil pero hay de todo afuera del trabajo fuera del trabajo tengo no tengo tanto desde que comencé el canal de YouTube obviamente mi tiempo de vida personal ya se redujo bastante pero tengo amigos por ejemplo de gimnasios equipos de fútbol que no tienen nada que ver con el trabajo cuando me refiero a amigos son amigos con los que vos vas vas a su casa comés ves partidos vamos echando la potra haces cosas bien personales anoche cené con mi amigo Jorge Aguilera él es el dueño de un gimnasio en progreso y entrenábamos juntos a veces me apoyan en retos y pues anoche comimos unos tacos juntos y hablábamos de la vida él tiene cuatro hijos me estaban a consejo de mi primera hija que voy a tener en enero y por cierto felicidades hay un efecto de un bebé ya tiene heredera quiero recordar una pasada bien personal de nosotros dos con ese tema me acuerdo que chin fujiyama una vez tuvimos una llamada como en 25 minutos 30 minutos donde chin me decía me siento solo y quiero una novia ¿te acuerdas? yo creo que si yo me decía es que yo no encuentro y es que salí con alguien pero no no sé no siento click y me siento solo y hablando con chin mira chin ¿no te acuerdas de la pasada? parece que fue como por la napo o por ahí pero un poco después después de la napo después de la napo y yo chin me llamaba a veces hablamos y chin y las babies y las labias yo siempre ando preguntando cosas que no entonces voy la chaval y la chavala y usted que pedo y usted que pedo no es que algún día va a tener una novia y fíjate que la describió y ahora veo a tu actual pareja y es lo que me describiste en aquellos años ¿en serio? sí quizás vos no te acuerdas porque como yo no hay nadie no hay nadie no es broma o compañero o compañero pero de todos los creadores de contenido yo creo que paso más tiempo contigo y con Supremo de los creadores creo sí de todos con los que te rodeas sí digo que sí estás sacando cuentas ahí estás quemando hoy el mundo ahí estás sacando humo sí porque nos vemos relativamente seguido pero chill pues y cuando se ven es para no fíjate que a veces hablamos más que todo porque esta es la segunda vez que hacemos contenido sí porque la primera vez fue cuando grabamos el podcast pero de ahí cuando nos vemos es cuando para hablar pero no es rara vez que lo veo y grabamos este video pues chiste que no 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 este podcast no te digo pues que parece parece embarazo de elefante un año un año para gestarlo para gestarlo para gestarlo y bueno este gracias va por ser uno ya enate que interesante que chine el choucero que chine es parte de pero también eso releva una triste realidad de muchos creadores de contenido de que es poco tiempo que pasamos juntos pero a pesar de eso tú eres de los que más tiempo pasa conmigo ¿qué significa? entonces casi no tengo una vida vida personal ¿extrañaste tener una vida personal? sí claro lo extraño pues antes yo jugaba más fútbol salía con amigos mucho más bailaba salsa y bachata no había un sábado que no venía a San Pedro a ir a un social de salsa yo ahora desde hace más de un año no he ido a ningún evento así y me imagino que si vas llamas mucho la atención ¿te da cosa eso de ir a un lugar y que llames mucho la atención? no yo así ahora pues sí no puedo ir a lugares tan públicos como un mall o un mercado la verdad no puedo porque la gente se aglomera se aglomera entonces sí eso ha sido otro factor que ahora bueno salgo menos hasta más ahora vamos a parís de casa la que tienen que hacer parís de casa ¿extrañás bailar? ¿o bailás con tu pareja solo? ella quiere que yo le enseñe entonces ahí vamos a bailar en la casa suponemos porque no no podemos salir tanto pero sí si si tuvieras la oportunidad hoy de tomarte unas vacaciones ¿a qué país irías? ¿y por qué? ¿y con quién? yo antes iba para Colombia y Guatemala la ciudad de Antigua en Guatemala y la ciudad de Cali en Colombia donde son dos ciudades con mucha salsa muy pocas personas saben de esta parte de mi vida pero yo era salsero salsero que yo bailaba todas las noches y mi sueño y sigue siendo cuando yo estoy jubilado quiero abrir una escuela de academia de salsa para pasar bailando los días todos los días ¿cómo le pondrías a la academia? ¿qué nombre? chin salsa chin salsa salsa con chin salsa con chin un chin de salsa un chin de salsa un chin de salsa yo de vacaciones iba a Cali por ejemplo y pasaba bailando tomando clases en el día y yendo a los bailes en las noches mira que interesante que le gusta le gusta la salsa chin con respecto a tus próximos proyectos bueno antes de esa pregunta mejor ahorita se está gestando una vaina aquí en Honduras una fiebre ¿verdad? del tema de tipo casa de los famosos vos como creador de contenido ¿te llama la atención participar en ese tipo de proyectos? o si te invitan aceptarías si te invitarían aceptarías ir como a una casa de los famosos pues ahora si me pregunto yo digo que no puede ser que cambio de opinión pero ahora no no sé yo tengo mi calendario demasiado full tengo la fundación tengo los niños voy a tener una hija tengo el canal tengo bien agendado prácticamente todo pues tú sabes tuvimos que esperar un año para para concretar tres horas de tiempo entonces yo sé que esos programas duran bastantes días o semanas y pues no no sé no 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 tengo así la agenda de tanto tiempo sin no hablo de que si de tener tiempo hablo de si quisieras o sea si en el fondo apartando apartando de lo del tiempo ¿te gustaría como ese tipo de flow o no? no no es que son más bueno vos sos bien bien reservado si no es algo que sí como que no quiero que o sea es mi vida privada y meterme en que todo el mundo esté viéndome a las 12 de la noche a las 12 de la noche sonándolo bailando salsa o Supremo déjame y la Coca-Cola pasamela ahí ok y ¿cómo te ves ya para ir finalizando? ¿cuánto tiempo llevamos producción ahí? es que aquí llevamos un montón quiero antes de ver la próxima pregunta ¿Chin? ¿quién andas en esa bolsa? ¿podemos ver? la bolsa secreta bueno está bien ¿puedo? agárrala vamos a ver mire esto es lo que camina ¿Chin? ¿no anda con bolsas de marca Nike como en el gym? ching anda su bolsita vamos a ver este es lo que what's in my back a juego a juego vamos a ver sacalo vos chin sacalo vos vamos a ver ¿qué camina ching? ¿y qué significa cada cosa? tenía un pequeño descanso ahorita antes de comenzar con gaso entonces decidí alimentarme para tener energía compré nueces nueces compré manzanas ¿te gusta la manzana? ¿es tu fruta favorita? manzanas y mandarinas esas son tus frutas favoritas Jamie y yo comemos unos 10 de esos diarios cuando estamos juntos mandarinas y bananos bananos y estaba tomando agua mineral a mí me gusta agua se explotó pero me gusta agua con gas desde México como que me gustó ok bueno ya para ir terminando este podcast yo sé que es un poco susceptible a los temas políticos y todo ese rollo pero quiero tocar algo por encima porque no después van a ir que un espando entonces loco fíjate que se dio una heavy polémica por las ¿cómo se dice? las placas las placas más mucha gente no sabe que vos tenés una una cooperación una buena una relación amigable este de manera productiva pro a la educación con el gobierno ayer vi que creo que te donaron una silla ¿verdad? unos pupitres ¿eso fue el gobierno? sí eso fue en algunas cosas o sea no trabajan juntos pero tienen el mismo norte pues ha sido una historia larga con con el gobierno que comenzó comenzó como hace tres años pues nunca un presidente o una presidenta había como prestado atención en lo que estábamos haciendo y estábamos construyendo una escuela en la Lima y nos sorprendió el gobierno que nos dio como un reconocimiento y como no teníamos los fondos para poner el techo nos trajo un camión lleno de láminas y cosas así fue el ministro de FIS en ese tiempo Octavio Pineda quien llegó a felicitarme a apoyarnos y yo dije wow que bien que están apoyándonos en esta forma porque divididos no es demasiado mil escuelas pero si unimos todos los partidos políticos influencers empresas puede ser que sí comenzamos súper bien y de ahí había varios malentendidos y habían algunos políticos que no sé tal vez se sentían que estábamos opacando el trabajo de ellos nunca fue nuestra intención hemos estado construyendo escuelas por 20 años prácticamente mucho tiempo y surgió varias polémicas muchas veces culpaban a la presidenta pero yo supongo que muchas veces ni se daba cuenta ella de todo lo que estaba pasando por ejemplo había como un alcalde que habló de mí verdad que me llamó un chino y que cosas así y no sé él dijo que estábamos opacando el trabajo del gobierno no es mi intención y la gente lo atacó bastante a él y después comenzó a atacar a la presidenta por lo que dijo alguien pero no sé no sé si un alcalde dice algo si lo va a culpar la presidenta por algo que dijo otra persona se armaba la polémica más y más grande cada vez que alguien decía algo y se complicó demasiado y vos súper a gusto de trabajar en colaboración con el gobierno yo nunca he tenido la intención de opacarle el trabajo del gobierno o nada yo más bien varias veces fui a Tegucigalpa para extender mi mano y tú sabes ese viaje es largo gastar en viático porque pues yo no quiero problemas con ellos ellos también están construyendo escuelas nosotros también y obviamente si son 17 mil escuelas que necesitan ayuda ni solo ellos ni solo yo se va a lograr pues pero entre todos puede ser que sí entonces hablé con varios ministros y intentábamos trabajar juntos y pues obviamente para el gobierno como que tienen que hacer licitaciones varias cosas tarda un poco un poco más en hacer todo entonces pues se dio y ayer el ministro Sponda de la de la Secretaría de Educación llegó a Progreso para donar muchos pupitres sillas pizarras para las tres escuelas que estamos apoyando en Progreso y pues los niños estaban muy alegres y pues yo digo que así así tiene que ser trabajar juntos muy bien un aplauso muy bien otro rollo toda la iniciativa que se está haciendo y qué bueno que comparte que ya se están compartiendo al mismo norte que es algo que es algo que se debe hacer sí porque en la escuela experimental que hicimos en Tegus la Secretaría de Educación donó pupitres y pizarras dos días después la Universidad Autónoma de Honduras sí adentro de la una por ejemplo y qué bueno usted aprueba eso a Marcelo hágale ahí muy bien siempre ha sido mi intención de unir a todos me han apoyado de todos los partidos no sólo de libre de liberal nacional todo todos han apoyado y pues toda la ayuda para los niños para mí es bienvenida muy bien un aplauso para Chin un aplauso aplauso ahí muy bien la verdad es que aquí en Honduras de voz pues se habla de todo lo positivo que haces y tengo son preguntas tontas pero me gustaría hacer tu respuesta Chin Chin Fujiyama con todo respeto con todo respeto suspenso Chin Fujiyama ay 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 si a usted el el ¿cómo es donde se meten los diputados el congreso el congreso nacional de la república de Honduras le dice Chin Fujiyama usted quisiera salir en un billete de Honduras ¿aceptaría Chin Fujiyama sí o no? no ¿por qué no? pues no sé no nunca me me gustaba eso de de que me que me que me llaman así como ídolo héroe cosas así no sé no que te idolatren que me idolatren sí no sé en mi cultura y mi familia es algo como que no no se hacen y pues sí yo me sentiría un poco incómodo la verdad ¿una estatua? sí un poco incómodo tampoco tal vez si algo me pasa y me muero si es una estatua jugando fútbol pegando las patadas ahí sí va ahí sí ahí sí corriendo tenemos otra pregunta Chin Fujiyama vamos DJ ahí está otra 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 vez Chin Fujiyama tenemos una pregunta si te dieran hoy así de un solo la nacionalidad hondureña ¿la aceptarías? eso sí eso sí la aceptaría eso sí ¿renunciarías a tu a tu a tu a a gringo vos gringo a vos americano no tendrías no tendrías que renunciarlo no tendrías que renunciarlo sí esa hay doble nacionalidad ok la aceptaría sí la acepta la nacionalidad la nacionalidad ahí está usted ponga pilas el que encarga de esas vainas otra pregunta Chin Fujiyama ay no Marcelo más rápido hombre otra vez Chin Fujiyama ahí está usted siendo ya hondureño aceptaría un cargo político de alcalde de su comunidad de progreso y oro no ¿por qué no? no la verdad no me interesa nada de lo político yo sé que en todos los países no solo en Honduras es un mundo pues sucio por decir ¿verdad? y no sé se hace demasiados enemigos y suena demasiado estresante y pues no 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 quiero hacerlo sigo con la visión de seguir como un creador de contenido y pues en muchos casos hay creadores de contenido que han logrado hacer más que un gobierno Mr. Beast por ejemplo han hecho pozos en lugares que después lo funan la ONU pero darle visión a personas que eran ciegas es que yo creo que es bien difícil para los gobiernos internacionales para la ONU que una sola persona como Mr. Beast como vos aquí en Honduras del ejemplo ha de ser bien pigiado o controlar eso sí y pues justo yo sé que hay ciertas personas que mi existencia no no es una es inconveniente ¿va? obviamente como dijeron algunos de que estoy opacando el trabajo de ciertas personas no es mi intención pero en los ojos de ellos tal vez sí pues entonces si si haciendo esto como creador está creando tanta tensión puede imaginar todo lo que tiene que vivir como un político de 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 hacer enemistades y todo eso es demasiado para mí no no cero ni alcalde ni diputado ni nada de eso así que descartamos descartado usted que lo quiere como alcalde no o lo quiere en un billete de inventar de inventar de inventar nosotros queremos pero si él no quiere ¿qué le vamos a hacer? a fuerza tampoco ni la comida buena pero bueno otra pregunta Chifu y Yama vamos a ver uy vayte me fue el audio 1, 2 ahí está ¿y usted? yo sí 1 ah me fue el micrófono me escucho sí, sí ayúdenme ahí producción ahí está me desconecté ok Chifu y Yama te vamos a nombrar unos influencers ahorita y si no los conoces pues ni modo pues ni modo pues yo les voy a decir yo no consumo mucho contenido está bien está bien ok no hombre usted una y puedo yo así te toca así no consumo ok le voy a dar un nombre y usted si usted cuál es su perspectiva de él si le gusta el contenido o qué piensa de él vamos a ver o si los conoce pues o a criterio personal no se lo tome a mal sí no lo va a poner personal vaya supremo pues en redes sociales una persona controversial pero afuera de cámaras sí me cae bien la more la more súper buena persona pues un genio en cuanto al humor creo que es número uno de Honduras en género de categoría de humor y pues es un genio pues para pensar en 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 sus videos todo lo lo parece sencillo pero nosotros que intentamos hacer ese tipo de videos sabemos que la dificultad si detrás de un video de 60 segundos que hace reír a todos genio la bicha catracha pues no 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 había conocido a la bicha hasta los retos y muchas personas incluso mi papá y mi secretaria dijeron de que era la persona que mejor le cayeron en los retos que eran la bicha era bien amable con no solo con conmigo así pero con personas como los motoristas las personas detrás de cámara eso dice bastante de alguien para mí digo yo verdad él trató súper bien ella trató súper bien a todos sí vamos con Gazú caracu ah ah Gazú ok pues a Gazú desde desde Anápo nos conocimos pues pues yo creo que Gazú es un poco diferente afuera de las cámaras va como supremo va tiene su su personaje y es bastante extrovertida pero en la vida real así te gusta te gusta estar así hablando con un amigo tranquilo de la vida un poquito con más profundidad pues sí tienes una profundidad humana mucho más de lo que lo que muestras en cámaras ok ya que Chelin gracias Chelin pues digo yo que yo sé que él está viendo todos a Gazú a mí a todos los creadores como una esponja va aprendiendo todo yo lo conocí en Tegus hace más de un año iba comenzando y pues el crecimiento que he visto en él pues es es dice que en dos o tres años va a ser grande pues va a seguir creciendo pues me alegro me alegro me alegro el loco de la selva no conozco no sé quién es el loco de la selva no conozco el loco de la selva está bueno ok caracolito caracolito pues caracolito igual es súper buena onda afuera de cámaras logré conocerlos en persona en 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 Salvador corrío menos que vos corrío 50 centímetros literalmente y fue la madre diciendo que corre sí pero veo que es una persona muy luchadora y vi la pelea de boxeo que él hizo y le pusieron contra un boxeador que sabía lo que estaba haciendo y él un novato y él no se rendió me inspiró porque es feo pelear contra alguien que sabe y uno no es entrenado correcto para mí era era injusto injusto ok y vi otras peleas donde habían dos novatos peleando no hablas de Supremo a que Supremo ¿viste la de Supremo? sí ¿y qué piensa usted? parpadeaste y estaba ya en knockout sí pero sí el oponente de Supremo también es alguien súper entrenado yo que he metido un poquito en el mundo de boxeo yo puedo saber si alguien lleva un par de días entrenando o un par de años es que Supremo parecía horchata en bolsa y Supremo no hizo ni un ejercicio ni una sentadilla hizo Supremo holoboca pero ese man tiene tanto nivel el flaco que puede pelear contra un peleador de verdad y le da le da guerra es buenísimo ok es bueno yo pensé que era un boxeador de verdad Jake Jake lo conocí por la primera vez en Salvador a través de Reto Supremo me había hablado de él y él llegó y pues corrió muy poco también pero como tiene muchos seguidores él a pesar de su cansancio de haber terminado en la casa de los famosos llegó a apoyar a Reto y compartió los links y todo eso y eso ayudó bastante después de ese día más bien los influencers se unieron ese día un montón en San Salvador en la mañana y hasta ahí cuando estábamos corriendo llegaba gente a las calles pero en la tarde ese día después de haber tirado un montón de contenido con todos esos creadores y después de la llamada de Naive ya las calles de Salvador se llenaba de gente entonces la ayuda de ellos ¿verdad? la verdad ayudó bastante ok otro creador Betanco creo que he visto Betanco un par de fotos pero no no conozco mucho ok otro otro vamos a ver Urias no no sabe quién es Urias muy bien otro no sé loco anda seco el morro los hijos de Morazán los hijos sí los hijos de Morazán pues llevábamos más de un año intentando concretar una fecha y pues no logramos hasta hace poco y pues nos habíamos visto en ciertos eventos así pero muy muy rápido y sí son así son como son en el programa llevadero son muy carismático y pues sí yo quería hacer algo con ellos una colaboración vi que ellos estaban haciendo buen trabajo haciendo mucho también ayudando causas y pues dije tenemos que unirnos y lo logramos ok ¿quién más? otro más vamos a darle con Adonai Adonai pues hay dos Adonai hay Adonai de Adonai Blogs y en San Pedro está Adonai de Super Burras Super Burras pues Adonai de Tegus Adonai Blogs era de los primeros influencers que conocí cuando iba comenzando y le debo mucho porque él me enseñó bastante de cómo funcionaba este mundo de YouTube hasta los micrófonos que tenía que usar todo eso me siento endeudado con él para el resto de mi vida y y sí siempre cuando nos miramos hablábamos un rato después de Anapo fuimos a comer juntos y creo que fue Anapo un otro reto no me acuerdo y con Adonai aquí de San Pedro de Super Burras sí hablamos sí él me llama a veces y pues sí él él es un amigo sí amigo ok y el último influencer que para nosotros es un influencer para vos es un influencer Franklin 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 es un compañero de trabajo camarógrafo principal editor todo del canal y pues pues sin él no no hubiera sido posible el reto la construcción de esas escuelas el canal es un ejemplo para todos los otros compañeros del trabajo y pues así como Chelin es para ti verdad lo vio comenzar y pues creció y me alegro ver de dónde viene él la mayoría de mis compañeros de trabajo viene de abajo viene de barrios pesados infancias con muchas dificultades infancias truncadas en padres igual que nosotros sí muchos y verlos verlos llegar lejos para mí es una satisfacción muy 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 inmenso ¿qué le dirías? no sé si alguna vez estás sincerado con Franklin pero a nivel de cámaras pero viendo la cámara ¿qué le dirías a Franklin? y yo le digo pues yo tal vez yo soy como de esos compañeros que tal vez intento decir como qué estamos haciendo mal en vez de estar diciendo qué es lo que estamos haciendo bien estoy intentando mejorarme en ese aspecto pero pero a Franklin siempre le digo que todavía él ha demostrado solo la mitad de lo que él es capaz de hacer ni él pensó que tenía la capacidad de hacer lo que hizo todos los camarógrafos que trabaja con él se quedaron con la boca abierta y se puso como el estándar mucho más alto para todo el equipo entonces y a otros compañeros yo vi el límite de ellos en este reto pero a Franklin él pudo haber dado más si nos exigía más el reto él hubiera dado más entonces él antes estaba en el mundo de fiesta y un vida un poco la vida loca va pero ahora hace deporte come verduras él nunca había comido verduras antes de conocerme nunca había comido pan integral ahora come pan integral come verduras y frutas hace ejercicio no toma tanto y todo eso y está trabajando súper bien y va comenzando para mí si es una persona íntegra mira estamos haciendo un trabajo así con Azul ahorita que haga ejercicio y le digo pues si tú subes su nivel todos te rodean se van a subir el nivel si él sube el nivel yo sube el nivel y todos los compañeros entonces bien mutuo pues somos el alguien dijo yo te digo quién eres si me muestras con quién andas verdad o te conviertes en el promedio de las cinco personas que te rodeas para mí esas cosas son sumamente verdad correcto factos es de que yo personalmente yo he visto a Franklin quizás muchos no lo mencionan en el podcast porque obviamente en los podcast o en las entrevistas porque obviamente en la cara del proyecto sos vos pero yo he visto lastimosamente él se fue lo quería meter en el podcast pero vi que se fue este no sé yo he visto todo el esfuerzo desde tus inicios como el que él siempre te ha ido grabando como ha crecido antes era Pachoncito ahora está mamado o está mamado y la verdad qué bueno tener esa ayuda porque es un apoyo psicológicamente en todo aspecto y de verdad qué bueno que tengas un Franklin así de pro al lado tuyo que también todo el equipo se hace ver súper bien sí solo no no puede hacer ese trabajo hay demasiado hasta yo me sorprendí la cantidad de personas que tú andas en su equipo para hacer el podcast son son muchos pues entonces detrás de ti detrás de mí detrás de de todos que hacemos contenido pues el secreto del crecimiento es 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 el equipo es el equipo correcto y bueno Chin ya para terminar cuánto pregunta pregunta para Chin pregunta Chin Fuiaba cuánto cuesta tu outfit loco háblame de tu outfit mi outfit ve bueno yo estoy viendo que todos tenemos pantalones rajadas pero solo el mío es costurado mira eso es cierto mira está costurado a mí me gusta costurar las cosas cuando se rompen para que dure más tiempo ¿a usted patrocina esa marca? no me patrocina todavía pero es un sueño que tengo sáquese sáquese uno sáquese uno mi sueño es que alguna marca de tenis me patrocina yo no sé quién distribuye a Juca creo que Kicks 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 mire o Sportline patrocinen a Chin Fujiam ¿cuántos de estos gastaste en el viaje? ¿cuántos de estos kites gastaste en el reto 3000? mira detrás del reto habían gastos enormes para mí porque solo en la ropa tenis cada uno de esos valen mínimo 150 dólares y gasté como 6 o 7 ¿en serio? ¿y los tenés ahí? ¿los trajiste o los botaste? ¿los regalaste? ¿de ir a un museo? sí tengo varios porque la gente decía que debo de subastarlas o algo pero varios yo los regalé a los migrantes que vi caminando descalzo hasta Estados Unidos y ellos me pedían ¿tienes tenis o algo? y yo los regalé sí, te partí el corazón sí, era muy pesado ¿tenés ya bueno los tenis esperamos que Juca patrocine a nuestro querido amigo Chifu Yama puede ser pues Adidas Nike o sea todos son buenos yo prefiero hasta el momento Juca sería lo ideal ¿son cómodos? son súper cómodos sí todo el team camina también ¿en serio? sí todo el team camina con Joltan los traviesos este ok ¿tu camisa loco? pues llevo como no sé cinco años con esta camisa es la camisa que uso para casi todo porque con manga larga puedo en ambientes de calor tapo mi piel del sol o si tengo frío pues estoy mejor vestido ¿cuál es la prenda o la ropa más cara que vos tenés? la ropa más cara pues como necesito comprar más ropa no he comprado ropa en mucho tiempo la otra semana Black Friday ¿te gusta comprar ropa nueva o ropa usada? las dos cosas si es Black Friday sí compro ropa nueva pero si no voy a Megapaka ok sí la ropa más cara fíjese que la ropa maya de Guatemala esos trajes yo pensé ah la gente usan eso porque es más barato que la ropa moderna no hombre un traje de eso puede valer hasta 5 mil lempiras es que es hecho mano pues es hecho mano entonces yo tengo unos trajes que me regalaron que valen hasta creo 10 mil lempiras ¿en serio? ¿y te gustan esos trajes? ¿te identificas? pues es para el frío entonces en Honduras no lo he puesto ah son chales entonces son como chales o como una onda grande o no sí ok el guacho el guacho para correr eso es marca coros de corredores vale como 200 dólares ahí está y mira era entre esto y Garmin y Garmin es la más la más la más la más y yo dije bueno hace la misma cosa y voy a ahorrar 100 dólares comprando la versión más barata y para mí está súper bien ahí está el outfit de Shin Fujiyama y esos runners ahí que usted quiere comprar unos nikes de 8000 bolas y usted no corre usted quiere comprar todos los nikes que te impulsan capito yo no sé cómo se llaman trae resorte en los resortes trae resorte igualado este y quiere andar con unos burrotes ahí fuborescentes en la calle verde ahí linterna verde linterna verde bueno Shin Fujiyama loco gracias por esta entrevista no sé si quieres decir algo más ah se estrena 4 de diciembre este podcast lo vamos a sacar tratar de sacar mañana a mi querido amigo Marcelo ahorita que lleguemos a la chamba este Marcelo 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 mi Franklin es este este pero Marcelo es elemental no sé si vos tenés un vamos a hablar de equipo de trabajo ahorita vamos a eso Marcelo es lo hace bien técnicamente todo lo hace bien pero siempre algo no cuadra ¿me entiendes? entonces casualmente Marcelo siempre hay algo que ¿cómo lo decimos? al principio o al final bota el trabajo pero lo amamos lo quiero aunque me saque de quicio saluda ahí Marcelo a la cámara aunque Marcelo me saque de quicio lo quiero no sé si tenés un Marcelo en tu equipo sí ahí tengo varios creo tiene varios este es uno Marcelo yo tengo que tener paciencia de padre con Marcelo tengo no voy a decir nombres pero bien chistoso tengo un camarógrafo que a veces queda detrás y estaba se subió un bus para grabar de una perspectiva alto y nos íbamos avanzando en el reto y no pudo bajar del bus o sea como los gatos que quedan arriba de un árbol y tienen que llamar al bombero no no pudo bajar no pudo bajar y lo dejamos botado eso es algo que Marcelo haría me voy a poner la 10 aquí cabal cabal bueno este 4 de diciembre la película loca navidad catracha 2 coming soon vos salís en la película o solo estás promoviendo la película no salgo Carlos me invitó para salir en la película pero estaba en México corriendo no pude pero estoy promoviendo la película porque 10% de la tequila va a ser donado a mil escuelas en todos los cines de Honduras a partir del 4 de diciembre próximo proyecto próximo reto pista o algo bueno para promover la película el 4 de diciembre con algunos actores vamos a correr desde progreso al cine de San Pedro Sula unas 40 kilómetros con camisas de la película puesta banderas no sé si en caso ustedes van a correr el show represente el show está bueno va a correr vamos a correr vamos a correr va a correr muy bien entonces 4 de diciembre corremos desde desde progreso a San Pedro Sula ¿cuántos kilómetros son? son 30 a 40 kilómetros dependiendo ay 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 piénselo piénselo no papi yo en carro corro en ambulancia ahí vamos a estar apoyándote también a Salos para Carlos Membreño un increíble cineasta un entusiasta que ha apostado todo para crear sus proyectos así como nosotros así como vos y ver el resultado de ese sacrificio es de verdad muy pero muy muy bonito ya para cerrar también un mensaje que le harías a todos los hondureños a tus fanáticos a la gente que te apoya a los niños a los niños que te aprecian de verdad pues tengo en casa en Vía Soleada un bulto así de alto de cartas que me regalaron en camino yo les traigo unas 10 para leerlas pero cuando vaya a visitarte cuando vaya a visitarte vamos a leer esas cartas ¿te parece? sí y son de niños y seguidores abuelas desde México Guatemala Salvador y Honduras y con dibujos de todo pues algunos tienen como pegado como una donación de tal vez un ahorro de un niño 20 lempiras pero obviamente para ese niño 20 lempiras es simbólico algo increíble es bastante sí lo digo con todos o sea es simbólico el hecho de lo que significa para él donar 20 lempiras sí me siento muy agradecido desde esas pequeñas donaciones de los niños hasta las empresas que nos dan patrocinios enormes todos que miran los videos dan likes compartan tal vez no no tienen la economía para donar pero pues hacen su tatapo lo que lo que pueden son millones de personas que contribuyeron con su granito de arena y pues juntos colectivamente montamos la campaña creo pues la campaña más vista en la historia de la humanidad para recaudar fondos para una causa o sea es es fijo no sé pero un récord guine puede ser que sí porque si acumula todas las vistas de tiktok instagram facebook youtube de lo que nosotros tiramos y lo que tiró toda la gente cuántas cuántas vistas son sobre este reto son son solo se compara se compara a live rock de donde cantó freddie mercury en aquellos años de queen bueno este de verdad mi respeto para vos un podcast que queda corto tanto que tanto que hablar de cada experiencia dos horas se pasó dos horas ¿cuántas horas llevamos? dos horas diez me sentí como que un por ciento cubrimos sí y bueno vos me dijiste tenés mucho que cubrir no ajusta vos tenés hambre tenemos hambre levanta la mano tenés hambre y tenés hambre y vamos a tener que hacer otro episodio entonces vamos a tener otro episodio me gustaría fíjate que de manera bien sincera me gustaría leer las cartas que leyéramos en vivo las cartas que te mandan muchos niños porque esa inocencia es pura y muchas y a veces las personas que más honestas son en la vida son los niños y aquellos que ponen bien hebreo pero malos niños y sería bueno sería bueno un día compartir esa experiencia con vos y ver que la gente también se dé cuenta que esas cosas si te guían a tus manos y si te tomas el tiempo y las guardas y las guardas que gratificante eso bueno Chin Fujiyama nosotros nos despedimos gracias por esta oportunidad después de un año esperamos que pues sigamos haciendo más cosas a ver que ya nos inventamos algún reto una la velada con Chin Fujiyama eso ha sido hay una idea con Supremo es posible pues ¿quién crees que ganaría siendo Néstor o Supremo en un ring de boxeo? Supremo o yo mira él lleva una ventaja de digo yo como unas 80 libras yo creo que pesa casi doble de mí ¿cuánto pesa? ahorita antes del reto pesaba 120 ahora pesa 110 libras ¿en serio? sí él pesa yo supongo unas 180 190 es bastante alto ¿y tu índice de grasa corporal? fue entre 5 a 10% creo estás jodiendo oíme saben ustedes que para que tengan una idea solo los atletas de máximo nivel son los que logran tener un índice de grasa de menos del 7% solo los atletas de máximo nivel estamos hablando de un Cristiano Ronaldo de un Usain Bolt de los que hacen maratones profesionales los ciclistas que corren el Tour de Francia solo ese tipo de atletas logran tener ese índice de grasa corporal en su cuerpo mil respetos mil índice de grasa corporal es como 22 ahí con el pedo mi edad mi edad mi edad así ni más ni menos bueno chin nos vemos hasta la próxima gracias y loco desde hoy sos un show cero así que pilas y éxitos en todo gracias por todo y en todo proyecto que tengas en mente siempre tonanos en cuenta si no igual estamos a caer por todos modos no tengo un reto en mente sería una mentira si dijera que sí pero sí va a haber más retos y los voy a estar invitando vaya ahí estamos estamos servidos chiquis desde la hermosa ciudad de San Pedro Sula hoy que casi nos ahogamos de tanta agua que cayó y queremos agradecer ¿dónde estamos grabando? ¿cómo se llama aquí? ¿cómo se llama aquí? pero gracias a él vamos a poner el nombre aquí abajo sí vamos a poner gracias a la Mara que nos prestó el lugar para grabar hicimos un solo desmán aquí Marcelo gracias nunca te he dicho gracias pero hoy vamos a trabajar duro papi ahí está Alan Hogarte también que ahí nos visita buena onda desde los Estados Unidos desde los United States un gran fan este brother Alan le quieres decir algo a Chin Fujiyama pero venga agarra agarra este micrófono y ponete allá en la cámara ponete allá en aquella cámara en aquella cámara en aquella cámara donde está al lado de Marcelo al lado de Marcelo él es un fan tuyo y vino desde Houston para que sepas la historia de Alan Alan vino de Estados Unidos él es un amigo mío desde mucho tiempo yo le dije que tenía este podcast y él viajó de Houston para acá solo para conocerte en serio no hombre no sabía desde Houston en serio él habla inglés allá yéndolo de esto Montuno muchas gracias Chin por querer nuestro país por ser una inspiración para todos los hondureños una inspiración para mí una es increíble lo que estás haciendo no te quiero hacer sentir como no te gusta no te gusta ser un ídolo para muchos lo van a ver de esa manera gracias por lo que has hecho por nuestro país no hay manera de agradecerte como has unido a todos los influencers por cuestión de historia en Honduras casi todo el tiempo hay división entre influencers cantantes de música siempre hay como una envidia y lo que tú has logrado lo que se ha visto como todas estas personas se han unido es increíble es emocionante eriza la piel cuando miro tus videos lo que tú haces lo que hace Franklin ahorita estoy temblando una pregunta que yo me gustaría hacerte Chin es Chin el ser humano después de que pasó esto cuando finalmente llegaste a tu casa con tu futura esposa la madre de tu hija que pasaba por tu cabeza cuáles eran esas conversaciones que tuviste con ella acostado en la cama o sea me imagino que pensando que hasta un sueño todo lo que pasó porque fue increíble ver toda esta gente que te estaba recibiendo en Guatemala en El Salvador fue algo muy increíble Chin el ser humano el fuera del personaje bueno no un personaje pero sabemos que eres así en realidad que era lo que pasaba por tu cabeza de que eran esas conversaciones te lo crees lo que estás viviendo me gustaría saber bueno tenía un momento en Salvador en Salvador Jamie quería venir a verme un día antes de cruzar la frontera y fíjese que yo andaba en un estado psicológico tan quebrantado y tan estresado y estaba como teniendo como casi ataques de pánico y yo no era yo ya ya era como ya a punto de tener o sea sí explotarme y había venido de Estados Unidos fui a un evento y estaba desvelado no dormí y corrí un maratón y esa noche quería venir y no no nos habíamos visto en cuatro meses y yo le dije que no mejor no 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 vengas no no ahorita no quiero que me miras en esa condición entonces ella dijo que yo voy a venir y voy a estar cerca si no me quieres ver está bien yo voy a estar cerca pero no te voy a dar mi espacio yo en ese momento yo me sentí como que pucha escogí la persona correcta porque no ella pensó en ella primero a pesar de que no nos habíamos visto cuatro meses y yo me sentí mal después dije como es que ella quería verme después de cuatro meses y dije que no entonces al final nos vimos esa noche comimos juntos y todo eso y me dormí como a las siete de la noche pero fueron momentos muy tensos de mi estado físico y mental pero cuando terminó todo logramos pasar un par de días aunque estábamos editando los videos y mis padres estaban pero sí estaba en una situación mental un poco un poco como le digo a la orilla de sin sin retorno ya estaba a mis límites y sí estoy ya recuperando sí estoy mejorando pero sí fue un poco extremo hoy en la tarde la voy a ver por ejemplo muchísimas gracias Chin otra vez por todo lo que has hecho por Honduras por lo que viene las generaciones todas las personas que has inspirado y los que van a seguir viendo esto y de todo corazón no hay palabras para darte las gracias como hondureño y en nombre de todos nosotros gracias 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 a ti y todos que nos apoyan desde lejos ahí está un arte que solo vino Houston mañana se va solo vino a eso solo vino a conocerte y a ver si te da una foto él es bien tímido pero él me dijo yo quiero estar por lo menos ver la entrevista en persona y le dije bueno venite y está acá igual me está ayudando y mira cómo 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 conmoves a las personas cómo los corazones las mentes que movilizas de muchos lados del mundo y lo que haces ese es el impacto de las buenas causas y de las buenas acciones así es es una gran responsabilidad también para no defradarlos ¿verdad? correcto sí bueno la última pregunta iba a sonar ¿quieres decir algo más? no bueno aparte de lo que estás diciendo de que vine por eso también estoy ahorrando un utilero porque no 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 es todo muchísimas gracias Chin muchísimas gracias listo ahí está bueno ya para terminar se me había olvidado esta pregunta esta pregunta tenía que haber sido antes pero bueno vi un video donde un americano les donó 10 mil dólares fue ¿verdad? sí 10 mil dólares para tu equipo ese dinero se lo se lo fue para tu equipo como pago sí él él decidió que quería 2 mil dólares para el equipo ok y para los el equipo que estaba ahí y 8 mil dólares para para mí para mi familia para tu bebé para mi bebé dijo ¿te quedaste esos 8 mil dólares? sí sí me quedé con el dinero y pues di un poquito a algunas personas ahí pero sí era un poco complicado porque imagínese estamos en pleno carrera y tener tanto dinero efectivo efectivo sí me imagino que no compartiste ese video por ese mismo miedo por esa razón sí sí porque yo vi el video y yo dije wow qué regalazo le dieron y quería preguntarte eso y a tu equipo le gustó ese regalo sí le gustó y vos no tuviste como un sabes que es una cantidad que no cualquiera te va a regalar que te digan te regalo 10 mil dólares no quedaste como sospechoso es el contenido de él es el tipo de contenido que él hace que él hace ok bueno ya con eso terminamos el que quiera regalar aquí también el que me quiera regalar también bienvenido bueno chiquis esto fue todo por hoy hasta la próxima nosotros somos el show hagámoslo así cuando diga nosotros somos quiero que digas el show cero ok no 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 hacer cambios de cámara tumbado chiquis esto fue todo por hoy esto fue el show cero con chifu y ama sí señor beso sufriste el partido de la selección sí yo también yo también estoy triste vos lo pruebo vámonos porque soy show cero nací pa' esto soy show cero soy el show cero